Viajeros 4 aterriza en una de las bahías más impresionantes y hermosas del mundo. ¡Australia! Símbolo de Australia, icono de la modernidad, de la tolerancia y la calidad de vida. ¡Bienvenido a Sydney! Viajeros 4 Bienvenidos a Sydney. El domingo a las 9 y media, en 4. ¡Suscríbete al canal!